Estuvimos charlando sobre los biodiversos en general y la tricoderma en particular y ahí es, entre todos, ustedes, un poco de todo, se empezó a probar en la cinta la tricoderma que es la que las chicas de este tipo de investigación ya la tienen aislada lo bueno de esos ensayos que fueron en las quintas de ustedes, que por eso nosotros queremos promoverlos es poder, esto que se investiga tanto en la facultad, poder sacarlo, salir y ver lo que pasa en situaciones reales y lo que pasa es que esto es muy diverso, una cosa fue de ahí, otra cosa fue ya que otra cosa es lo que le pasó a Luis Colencherri, a Adrián Colencherri o a Daniel son distintas condiciones, distintas variedades de lechuga, distintos cultivos, distintos momentos del año entonces nos permiten hacer como generalizaciones, de que bueno, en línea general podemos decir que anda bien, es mejor pero nos sirve también para aprender cómo se aplica, qué tenemos que seguir evaluando o practicando el estudio que probamos con tomate cherry es lo de Adrián, él es Adrián, ¿te acuerdan? sí, probamos con tomate cherry en la cárcel de Luisa con Luis y después, cuando empezaron los cultivos de invierno, probamos el lechugo en tres quintas lo que nosotros estamos viendo, bueno, no lo estamos investigando, pero las empresas por ahí lo que ya tienen encaminado es cómo hacer para tratar de que sea, digamos, más eficiente eso de que llevar los 8 litros, frío, en el mismo día que se prepara porque bueno... ahora les voy a mostrar los resultados el productor es yaquenín, que está acá muy bien de la variedad de Crespa bueno, se aplicó entonces líquido en la bandeja de plantins, ¿está bien? el cultivo necesario era el chaucha, no tenía ningún tratamiento en el suelo la fecha de plantación fue en abril del 18 y la cosecha en junio lo que hizo Luis fue, tomó un muestreo de la misma cantidad de plantas, hacía al azar de los dos canteros las pesó e hizo esa comparación un cantero le puso tricoderma y a otro no, entonces para poder comparar está buenísimo este fue el resultado este es el peso total de las lechugas que no tenían tricoderma este es el peso total de las lechugas que sí tenían tricoderma este es el peso total de las lechugas que sí, son más pesadas tuvieron más rechugas que las lechugas que las lechugas que las lechugas que las lechugas, son mejores no, pero, o sea, me parece que fue el tiempo porque venía como 20 días que no salía el sol, no salía el sol ¿se acuerdan el joven de la creación? salía la maldita y yo la quería sacar lo más antes posible porque si no, uno sabe si no la aprovechan en ese momento que vale esto lo haga, le sacan todo fíjense, estas serían las que, las que tenían tricoderma que formaron mucho, no, 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 no. las condiciones no solo duenas y tricoderma que hace que tres carrujos la planta no se sube rosetar entonces era muy liviana de peso claro ¿cómo lo hicieron? a ver contanos, ¿cómo aplicaron la bandeja? La bandeja la puse en una carretilla, le agregué el líquido y lo fui mojando la bandeja de lechuga de manteca. Y después la sacaste, la sacé y al otro día la dejé toda esa noche y al otro día la mañana lo planté. Y estas son las que tenía, tengo que dejar, pero hay una diferencia. Que te había dicho que el muchacho este me entra con Erma y me dijo que no es tan importante esto. Echar todas las veces, porque el tipo de manteca lo que hace se va a reproducir. Claro, por eso, por ahí, en el mismo lugar donde ya pusieron el tipo de Erma, volver a poner. Entonces, de la que hay que ya se multiplicó, uno al poner más hay mayor población. Hay que hacer todo un proceso que se hace en laboratorio y todo, que lleva su tiempo y no tenemos infraestructura para hacer más cantidad. La idea por ahí en este lugar, por ahí en algún momento, poder producir a mayor escala para poder abastecer más cantidad de productos. Y hace un tiempo empezamos a trabajar con un lío preparado que es furín de ortiga. No sé, mucha información, pero nada segura. Entonces, a la facultad llegó, o a nosotros, a nuestro grupo, llegó como preguntas de los productores que querían, preguntas súper aplicadas de cómo se usa, si seco o fresco, entonces tenemos que subir un poquito de escala y pensar cuál es el efecto, que es lo que nosotros nos preguntamos, cuál es el efecto real de este biopreparado sobre la planta. Ahora, básicamente, estamos concentrados en el primero en el futuro, es analizar, puntualmente, el efecto del purín sobre el cultivo. Bueno, nosotros, nuestro trabajo en laboratorio empezamos a trabajar con estas, puntualmente, que lo que hicimos fue establecer como un protocolo de preparación para trabajar siempre con el mismo protocolo. Bueno, ahora no nos estamos moviendo de este protocolo porque hay que ver una cosa, que los resultados nos den el laboratorio y con determinadas concentraciones, con determinadas cantidades de purín y otra cosa es llevarlo al campo. Y que se compre, se compre para diferentes tratamientos. Antes ustedes estaban viendo control de coderma. El control que no tiene nada. El control que no tiene nada, que ha quedado con agua. Bueno, acá nosotros, bueno, como no estábamos muy seguros en este experimento de cuál era la concentración adecuada y algunos que decían que a 100% podíamos quemar a las plantas, nosotros para no jugárnosla a 100% lo que hicimos fue una dilución. Y en este experimento trabajamos con cuatro tratamientos. Control, regado con agua, al 10%, que era una dilución, al 50% y al 100%. El 100% duplicó el tamaño, tanto esto, esto que es peso fresco, pero acá medimos, peso fresco, área joleada, número de hojas, todo fue mayor. Siempre encontramos efectos positivos, eso siempre, nunca encontramos efectos negativos del 100%, pero las diferencias tan grandes. Esas son preguntas que todo el tiempo nos surgen y lo que está buenísimo es el de las que subimos con ustedes porque te van a hacer bien preguntas que son reaplicadas, que a nosotros no se nos van a ocurrir y que entre todos tenemos que tratar de resolver las preguntas. Sí, lo interesante es que eso es lo que sea real. Gracias. 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 Gracias.